¡Bienvenidos a Earth Knows! La revolución mexicana fue un conflicto armado que tuvo grandes consecuencias. Es uno de los momentos más importantes en la historia de nuestro país. Todos hemos oído de Porfirio Díaz. Fue un presidente de México por 31 años. Y durante su gobierno tan largo solo un pequeño grupo de personas tenían todo el poder. Controlaban el país completo. El pueblo no podía opinar sobre sus problemas como por ejemplo los que trabajaban las tierras y cuidaban de ellas. No obtenían ningún beneficio por su esfuerzo y no podían quejarse del gobierno. Además de que no podían elegir a sus próximos gobernantes. El pueblo mexicano estaba solo y desesperado. Los principales ideales de la revolución mexicana surgieron de cambiar estas cosas. Es decir, un nuevo sistema en el que aquellos que realmente trabajaban la tierra deberían extraer su riqueza a través de su trabajo y donde los mexicanos pudieran elegir quién tomaba las decisiones de nuestro país. Un nuevo grupo de jóvenes que deseaba participar en la política del país se dieron cuenta que no podían tomar puestos en el gobierno pues no eran amigos del presidente Porfirio Díaz y él decidía quién entraba o no. Entonces, un día en una entrevista, Porfirio Díaz afirmó que México se encontraba listo para la democracia. Aquí una breve pausa. Democracia es cuando el pueblo mediante el voto deciden quienes toman los puestos del gobierno, muy diferente a lo que hacía Porfirio Díaz. A fines de 1910, Francisco I. Madero, quien era uno de estos jóvenes por su gran capacidad y actividad política, se postuló para competir con Porfirio Díaz para ser el gobernante de México. Desgraciadamente, lo meten a la cárcel por ser un fuerte opositor y ahí redactó el plan de San Luis Potosí, que fue conocido y adoptado por los movimientos rebeldes en todo el país. En este plan, Madero convocó un levantamiento para restaurar la constitución de 1857 y quitar al dictador Díaz. Su objetivo principal era establecer una república democrática. En todo el país, la gente estaba luchando de diferentes maneras. En el norte, se estaba librando una gran lucha armada dirigida por Pancho Villa. En el sur, Emiliano Zapata había comenzado a reclutar a miles de campesinos para luchar por las tierras en apoyo del plan Dayala, que este plan él mismo lo había hecho. Juntando todo lo que sucedió en el norte, centro y sur del país, fue como empezó la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910. Después de siete años de conflictos en México, lograron proclamar la nueva constitución en 1917, que prohibía que un presidente fuera electo por más de un periodo presidencial. Y se terminó así con las dictaduras de los malos gobernantes. Todo eso se lo debemos a Venustiano Carranza, un personaje de suma importancia en México. ¿Quieres saber qué pasó con Porfirio Díaz? Espera nuestro próximo video para descubrirlo. Ahora sí, ¿quién es tu personaje favorito de la Revolución y por qué? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, dale un me gusta, suscríbete y activa la campanita para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!